Pues es entregarme al 100% a mis niños. Es el amar a los niños desde que llegan hasta que se van, porque eso es su segunda casa. Ser docente significa apoyar, lograr, propiciar en mis alumnos no solo conocimientos, cambios, habilidades, aptitudes. Para mí ser docente es más que alguien que llegue y te enseñe algo, es un acompañante, un guía, alguien en quien puedes apoyarte para aprender algo nuevo. Ser docente significa una gran responsabilidad, un gran compromiso, una gran satisfacción, un gran sentido de vocación. Un espacio para mi aprendizaje propio. Uno nunca termina de aprender y los alumnos muchas veces en ese sentido nos dan grandes aprendizajes dentro del aula. ¿Qué es el carácter? El carácter, pues que no todos, o sea, si acarices a uno o le das preferencia a uno, pues también tienes que dar preferencia al otro. Y pues todas se te amontonan, entonces tienes que compartir el cariño para todos. Yo tengo que partir mi carrera docente en dos partes. En la primera parte estuve en la escuela oficial y en esa escuela oficial te encontrabas con que tu pequeño no había desayunado. Ahora en la escuela particular también te encuentras con problemáticas de que a lo mejor los niños tienen todo, pero les falta la presencia de los padres de familia. Los chicos vienen con un nivel educativo bastante bajo, entonces si tú quieres abarcar temas un tanto al nivel que te corresponde establecido dentro de los programas de JETI, pues tienes que regresarte. Los contextos, las generaciones, la cultura de nuestra ciudad, de nuestro país, cambian tan rápidamente, cambian tan rápidamente las estrategias y las maneras de enseñar y de la manera en la que se adquieren los aprendizajes. A veces compaginar la investigación con la docencia es un poco complicado, sin embargo creo que van de la mano. El ver cómo me reciben niños, incluso hasta cuando uno se va a desayunar, es la alegría que te da que llegas y en ese momento se te olvida que quizá tenías alguna situación y empiezas a trabajar y te hacen el día porque te hacen una broma. A mí me gusta el apoyarlos, el saber que sirvo no solo para enseñar una materia o para instruirlos en cierta especialidad, sino que ellos me busquen porque encuentran en mí alguien confiable. La oportunidad de intercambiar ideas y pareceres con los estudiantes creo que es una manera de acercarse a la complejidad social del país.